Las personas con discapacidad que viven en situación de calle tienen una condición especial, muchos de ellos no tienen documentos, algunos sí. Lo primero que tratamos de hacer es generarles sus documentos, porque tendríamos que tener un medio de pago y ya sea que esté fijo, pero ellos regularmente están en movilidad, pero para obtener la tarjeta en el banco necesitamos tener sus papeles. Entonces, primero lo tomamos, lo registramos como un caso especial y de personas que no tienen algún documento, como todos los demás, y los apoyamos en este tránsito. Y bueno, de esa situación hay muchas aristas, pero lo fundamental es que les ayudemos a generar el documento que no tienen y que les tratemos de fijar su pago en un lugar, si van a tener tarjeta, porque también tenemos un problema de discriminación si no se entiende bien lo que estamos haciendo, porque les podemos dar una tarjeta y alguien verlos de mala manera porque tienen su tarjeta, pero justamente es el empoderamiento que hoy la Constitución les da al volverlo un derecho. Entonces, es un trabajo, insisto, muy bonito el que estamos haciendo, porque vamos a resolver quizás los problemas más complejos.